Miren, ¿cómo está? Miren bien. ¿Te encuentras? ¿Encontraste? ¿No? Lleno de monstruos, ¿no? Lleno de monstruos, ¿no? Ahora, la siguiente lomba. Este tipo. La base también nos sirve para hacer una cosa así. Entonces, para bolsos por la nariz. Ahí los tomas. La base, lateral derecha e izquierda. ¿Ok? Bueno, me da la cabeza. 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 Acá está. ¿Pueden ver ahí? Miren en la cabeza. El teléfono. Desconectado. ¡Gracias!